Yerumal es un pueblo Que tiene una connotación Yo diría Guardando las proporciones De una pequeña metropolisa En el sentido que aquí se encuentran Los principales centros de servicios De la región norte El mercado no se hace en la plaza No hay un día de mercado Específico Aquí es como en la ciudad La gente merca el día que puede Hay actividad comercial todos los días No se paraliza el día miércoles Es un municipio que ya tiene Por ejemplo alrededor de 55 mil habitantes Que está prácticamente saturado El área urbana de vivienda Está totalmente conurbado Uno diría que este es un municipio Que ya poco le queda Para convertirse en lo que O poderlo definir como una ciudad intermedia Yerumal Realmente se está enfrentando A cosas que lo cambiarán Es para que modernice su economía Por ejemplo el tema De que las autopistas de la montaña Ya no pasen por Yerumal Necesariamente significará un cambio económico Significará que nos pongamos en la tarea De definir nuevos rumbos Podría ser una herramienta para Pienso que una de las grandes fortalezas Que tiene Yerumal Es indiscutiblemente su juventud Y es una juventud que aporta No solamente desde la cultura Sino que aporta desde el pensar Desde su argumentación crítica Desde sus sueños Políticamente también Los movimientos que tenemos ahora En torno a la crítica política Harán que cambien muchas cosas Y muchos paradigmas Que tengamos nuevos líderes Más capacitados, más formados Más humanos y más sociales Que tiendan a construir ideas diferentes Y a construir un municipio En torno a otros factores Y en torno a otras características Es un pueblo de grandes tradiciones De mucha riqueza histórica Que le ha aportado mucho a la antioquenidad Miramos por ejemplo el himno antioqueño Es un ícono a la antioquenidad El cuadro Horizonte de Francisco Antonio Cano Todos los antioqueños Se encuentran reflejados ahí Sin embargo Encuentro que hay un gran vacío en la población La gente no conoce su historia Y no tiene tampoco No había en ese momento Suficientes elementos Digamos impresos Publicaciones que recordaran con suficiencia La historia de Yerumar Y es en esa tarea donde empiezo a trabajar Para recuperarla y para hacerla visible Para hacer que la memoria no se pierda Porque si no conocemos nuestra historia Pues no tendremos ningún modelo que seguir No tendremos nada que contarle a nuestras nuevas generaciones Y ahí es donde empieza la hecatombe de un pueblo Empiezan los retrocesos de los procesos culturales Mi sueño que pase con Yerumar es que la gente Asuma el poder que tiene Asuma su municipio Lo quiera y tenga suficiente sentido de pertenencia Para sacarlo adelante Que la gente asuma eso Que la gente sueñe Crea y cree ¡Gracias!